Vamos a tratar algunos puntos sobre este tema de la creatividad y el cine, a ver si por ahí les dan algunas ideas que les puedan ayudar en su propia creación. Pues bueno, vamos empezando. Bueno, creo que esta pregunta de qué es el cine, así como aquí dice que ya con esta pregunta creo yo que entramos en el camino de la creatividad. ¿Por qué? Porque al hacer esta pregunta, como dice aquí, ponemos a prueba nuestras preconcepciones de lo que es el cine y de lo que puede ser, digamos. Y aquí pongo yo que la creatividad por naturaleza es inconforme con lo establecido, ¿no? Y bueno, les decía, esta pregunta de qué es el cine es como dar un pequeño paso para atrás ante todo lo que cualquiera, inclusive esta misma presentación, nos pueda decir sobre qué es el cine, ¿no? Normalmente, pues la definición más clásica es, pues, una obra que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Por ejemplo, un director, Godard, decía que sí, tiene estos tres elementos, pero no necesariamente en ese orden, ¿no? Y bueno, justo esta idea, yo creo que es esa provocación a preguntarnos de qué es el cine, ¿no? Creo que haciendo esta pregunta ya estamos en acción dentro de lo que podríamos llamar creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad rompe con los moldes, ¿no? Aquí puse, es inconforme con lo establecido, ¿no? Y bueno, vamos a ir un poco también en la manera en que yo fui como creando esta presentación, ¿no? Poniendo atención con ciertas palabras, viendo qué significan, y quizá por ahí podamos encontrar algo también más que nos pueda decir algo más sobre la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo inconforme, no? Primero tenemos, bueno, conformar es dar una imagen completa, establecer un molde, ¿no? Entonces, yo creo que justo eso, ¿no? La creatividad va a romper ese molde cualquiera que sea, y la imagen completa, la definición completa que podamos tener en este caso del cine, ¿no? Lo inconforme, fíjense también estos sinónimos que es caprichoso, exigente, maniático, chisquilloso y resabiado está por ahí también. Que suenan como algunos objetivos como un poco quizá negativos, de alguna manera, que acompañan esta idea de inconformidad que va, yo creo, junto a la creatividad. Entonces, por ahí de manera provocativa también pongo esto, ¿no? Es la creatividad una patología, es decir, es un tipo de enfermedad el ser creativo, y lo relacioné inmediatamente con una breve definición o una característica, digamos, de la esquizofrenia, que la encontré en este libro que se llama Los Movimientos Aberrantes, de David Lapujard, que es un libro sobre un filósofo que se llama Gilles Deleuze, que escribió mucho sobre cine, ha influenciado mucho al cine contemporáneo. Y ahí dice que el esquizofrénico es aquel que se siente hablado, es decir, que no tolera sentirse hablado, ¿no? ¿A qué quiere decir esto? Es decir, que los propios pensamientos vienen, le parece que vienen de otra parte, que no son sus propios pensamientos, ¿no? Y, pues, digamos, es complicado porque, bueno, el lenguaje, los pensamientos son compartidos por todos nosotros, ¿no? Pienso yo, bueno, la creatividad, este impulso creativo que ahorita vamos a ver un poco más, en el cine específicamente vamos a hablar, esa necesidad de hacer algo diferente, el hecho de sentirse hablado, digamos, en todo el cine que observamos, ¿no? Es decir, ver, ahorita vamos a hablar sobre el cliché, perdón, pero ver cómo, digamos, todo lo establecido nos hace un ruido interno, es decir, queremos hacer algo diferente en la creación de nuestra propia película, ¿no? Vamos a dejarlo ahí y seguimos a la otra diapositiva, por favor. Entonces, en este mismo camino de la creatividad, siguen las preguntas, ¿no? Creo que las preguntas siempre son esto, ¿no? Como dar un pasito de atrás y observar un poco el panorama y ver qué ha sucedido con el cine y qué es hoy para poder decir, bueno, qué es lo que ya existe y cómo puedo yo quizá transformarlo o proponer otra cosa, ¿no? Entonces, pongo aquí que ir hacia los orígenes del cine, hacia los orígenes de la concepción del guión, ¿no? ¿De dónde viene y por qué eso justifica, digamos, el uso de un guión, ¿no? De los intertítulos, ¿no? Del uso de los textos. Ahorita aquí hay una nota sobre Hitchcock. De el uso del montaje, cómo ha ido evolucionando el montaje, ¿no? Y también algo interesante es el contexto histórico, digamos, de los descubrimientos o de las aspiraciones de determinado momento de cineastas que quisieron hacer algo diferente, ¿no? ¿Por qué? Digamos, aquí puse un ejemplo que es de estos cineastas rusos que son Einstein y Berthold, que para ellos, que acompañaban, digamos, la revolución rusa que quería nuevos paradigmas sociales, pues también estaba incluido el cine, ¿no? Es decir, nosotros al estar conformando un nuevo tipo de sociedad también necesitamos un nuevo tipo de cine, ¿no? Entonces, por eso Einstein plantea todas sus propuestas sobre el montaje, que fueron totalmente revolucionarias y muy innovadoras. Y también Berthold, ¿no? Con su película clásica de El Hombre de la Cámara. Perdón, me salí de la presentación. ¿Ya estoy ahí, verdad, otra vez? Sí, ya está. Ok, perdón. Abrí la puerta porque creo que también el internet no está muy bien y eso puede ayudar un poco. Entonces, ok. Creo que lo último que se escuchó fue lo del cine total, ¿no? Esta idea de reproducir completamente la realidad que ahorita, no sé si han escuchado ustedes, pero estas, digamos, teorías de la simulación y las máquinas cuánticas, cómo en un punto dado hay esa especulación, ¿no? Que se podía crear un mundo, digamos, una tierra totalmente artificial donde podamos entrar en un mundo ya que reproduzca completamente esta realidad con todas sus sensaciones, ¿no? Ahorita todavía estamos un poco, digamos, alejados de eso. Y bueno, el cine mudo también, ¿no? Y a qué me refiero con esto? A que hay varios cineastas en este campo, el cine mudo al cine sonoro, como por ejemplo Chaplin, también se quejaban de este agregado ahora del sonido del cine porque pensaban que el cine mudo con solamente las imágenes, Godard también habló de esto, ¿no? Ya estaba adquiriendo un nuevo lenguaje y se estaba como consolidando un arte propiamente cinematográfico que digamos que no se, por decirlo así, que se contaminara del teatro en este caso, ¿no? Con el sonido y los actores y demás. Esa, es una cosa en este sentido del cine mudo. Entonces es interesante, les digo, ver como todas estas etapas del cine que además digamos que son más asequibles hasta el momento que otras artes porque tienen pues mucho menos tiempo que las demás y eso nos puede retroalimentar a nosotros con nuestra creación al día de hoy, ¿no? Con todas las cosas que han pasado, bueno, nosotros desde donde nos situamos. En ese sentido. Y aquí nada más en este asterisco que puse en los intertítulos que puse Hitchcock. Es casi como un detalle que lo quiero comentar porque me parece curioso que él se dedicaba a poner justo los textos de los diálogos de películas tanto inglesas como extranjeras, ¿no? Y gracias a que, bueno, era cine mudo, decía que a veces él y digamos otro equipo que veían que no funcionaba a lo mejor el drama, cambiaban los títulos para hacer una comedia, ¿no? O sea, le cambiaban los diálogos simplemente y ya funcionaba como comedia la película, ¿no? Entonces me pareció interesante. Es un comentario que viene en este libro de Hitchcock Truffaut, que es una entrevista, una larga entrevista de François Truffaut, un cineasta francés con Hitchcock. Muy, un tipo bastante creativo. Te lo recomiendo mucho ese libro. Y bueno, también ver, por ejemplo, aquí puse Melis, ¿no? Como en el cine mudo, la idea del montaje, por ejemplo, ¿no? Cómo, digamos, el montaje por las características, lo que sea de ese tiempo, era sobre la misma imagen, ¿no? De personajes apareciendo y desapareciendo. También tenía mucho esta característica de un cine fantástico y de ciencia ficción, ¿no? Pero, digamos que me preguntaría yo, bueno, ahorita, ¿por qué, digamos, que no se utiliza mucho ese tipo de montaje, ¿no? Y diría yo, bueno, podríamos utilizarlo ahora como en una película contemporánea y quizá sería algo, pues, creativo, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, todas estas cosas de este ir y venir, ahorita vamos a estar así en esta presentación, como que yendo y viniendo, alimenta ya la creatividad. Y aquí puse, bueno, se podría decir que esta es una creatividad ya en movimiento, ¿no? Ahora sí, gracias. A la siguiente, por favor. Aquí son algunas definiciones así rápidas de lo que puede ser creatividad. La creatividad es no reproducir las reglas, sino constituirlas, ¿no? Digamos que sería una apuesta muy, muy grande, ¿no? Una de las apuestas más grandes de la creatividad. No solo jugar el juego que ya existe, sino proponer uno nuevo, ¿no? Es un gran reto creativo, pero, bueno, ahí se los pongo, ¿no? La creatividad es estar al acecho, ¿no? De las ideas, de en cualquier momento que podamos estar viviendo, ¿no? Hace poco vi una entrevista con Kendrick Lamar, este rapero que es muy creativo, ¿no? Su propuesta está muy, muy interesante. Y él decía que se inspiraba mucho en platicar con los niños, además de otras obras de arte y demás, pero hizo mucho hincapié sobre eso, y que platicando con un niño luego, luego le venía una idea y la mataba, ¿no? Gracias a su inocencia y demás. Ahorita vamos a ver eso un poco también. La creatividad, pongo yo, que es también pues lo inesperado. Y un constante regreso a la infancia y la juventud. Creo yo, así como esto que les pongo de, o que les comento de Kendrick Lamar, porque en estas etapas no hay tanto miedo. Creo que eso es algo fundamental. Y conforme vamos creciendo, pues también la sociedad nos va moldeando un poco y va incrementando este cierto temor, cierta pérdida de inocencia, y aumenta el miedo que quizá no nos deje experimentar un poco más de lo que quisiéramos o deberíamos, ¿no? La creatividad, pongo aquí esa alidad de la imperfección y del error. Y hago un, un, este, asterisco aquí sobre un, un cineasta que se llama Stan Bracash. No puse ninguna, eh, fragmento de, de Bracash, pero digamos que me interesa mencionarlo porque influencia demasiado en el cine contemporáneo de hoy. Muchas de las técnicas que, pues se puede decir, digamos, que descubrió, y muchas fueron a partir de lo que serían consideradas errores cinematográficos en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, como el desenfoque o, gracias, el desenfoque o la sobreexposición o subexposición de la imagen, ¿no? Es decir, tener mucha luz o muy poca luz, lo convirtió, digamos, en un hecho poético o estético. Que, bueno, hace poco leí que realmente la idea de estética viene más del lado del espectador, ¿no? Y la poética es más bien la creación, ¿no? Y ahorita vamos a ver ahí una definición de poiesis. Pero, bueno, las imágenes movidas y demás que ahorita están muy presentes en el cine instrumental contemporáneo del mundo, diría yo, ¿no? O sea, por eso también lo menciono porque, y esto en los años 60, ahorita vamos a ver un poquito de esa etapa, pero sí sigue influenciando demasiado, por eso les comento que lo menciono, y porque justo nacen de estas características que podríamos llamar errores, ¿no? Y a partir de ahí construyó su propio estilo, vamos a decirlo así. Ok, y nada más como último, como, digamos, un comentario un poco paralelo, ¿de dónde viene este impulso creativo, no? Estas cosas de salirte o intentar ir más allá del molde y demás. Y pongo aquí un mapa de la biodiversidad de México porque pensé, bueno, la naturaleza también es una creadora de imágenes, ¿no? En este sentido, es decir, crear imágenes, claro, vitales, que serían pues toda la biodiversidad, y es aprovechar, hay un término que se llama nicho ecológico, que es aprovechar los ambientes donde no están habitados o demás, y hay oportunidad de crear ahí. Entonces ahí es donde la naturaleza tiene este impulso, vamos a llamarlo así, por eso lo pongo entre paréntesis, ¿no? Perdón, entre signos de interrogación. Será, le podríamos llamar también a esto un impulso creativo, ¿no? Como les digo, considero que es una creación de imágenes también constante. Es decir, ¿por qué no nos conformamos con solamente caballos y algunos insectos, no? O sea, podría ser. Pero aquí digamos que el ambiente es propicio para que haya esa fuerza de creación y que se creen todas estas formas y colores, ¿no? Y esta idea de romper el molde y de este impulso de la vida y la creación que nace a partir de ahí, y por eso pongo este ejemplo de las hierbas que vemos en cualquier lado que caminemos, que se abren paso, ¿no? Se abren paso ante, digamos, esta imposición que tienen del concreto, pero la vida haya manera de salir de ahí. Entonces, digamos que la creatividad también es un cierto empuje hacia, a lo mejor, una cierta cosa que está limitando, que nos está limitando emocional o intelectualmente, ¿no? A ver si a la siguiente, por favor. Ok, bueno, siguen las preguntas de qué es una película, ¿no? Y aquí vamos a hablar de esta etapa que compete también a Stan Brackers de los años 60 en Estados Unidos, un movimiento cinematográfico de cine experimental muy importante, ¿no? Este libro, se lo recomiendo mucho, me pareció clave para darme cuenta de todas las maneras en que puede ser una película, ¿no? Por eso pongo aquí, una película puede ser una cortina o un tapiz en una pared, una película puede ser un flicker o un parpadeo constante, una película puede ser solo texto, o una película puede ser una persona durmiendo seis horas. Estas son películas épicas de Andy Warhol, ¿no? Se me hizo muy interesante porque era una etapa donde había, digamos, mucho descontento social, ¿no? Se hablaba de la revolución sexual, de la revolución mental, ¿no? También acompañada de los psicodélicos y demás. Y había como una necesidad de una expresión más personal, ¿no? Alejada de la industria. Entonces, por eso empezaron a nacer todas estas películas, podríamos decir películas pequeñas, ¿no? Que tenían esta libertad de ser cualquier cosa, ¿no? Y en este libro, Jonas Mekas, que fue un cineasta también de este movimiento muy importante, que también era, digamos, escritor y columnista y fue testigo y documentó en un periódico que se llamaba El New Yorker, me parece, todas estas funciones que a veces eran en cines más grandes, antes eran en casas de los mismos cineastas y amigos, que esa parte se me hace muy chida. Y era esto, ¿no? Una explosión de, creo yo, pues de creatividad, de una necesidad como vital y espiritual muy importante, ¿no? Y sobre todo también un tema económico, también era una rebeldía de alguna manera contra el sistema industrial de Hollywood. Por eso aquí Maya Deren, una cineasta también muy buena, muy interesante, que acompañó sus creaciones con textos también teóricos, ¿no? Que eso también hicieron varios cineastas de aquí, que eso se me hace muy chido. Acompañar tus películas también de texto, ¿no? Sobre lo que vas pensando del movimiento, del montaje, ¿no? Maya Deren hizo unas cosas con el movimiento y el montaje muy, muy interesantes. Y por eso es que dice, hago mis películas con lo que Hollywood gasta en labiales, ¿no? Como desde algo, digamos, muy barato y pequeño, podrían nacer grandes ideas, ¿no? Y pues, digo, no se diga ahorita que nos encontramos en esta época de celulares y de cosas que ya podemos tener para hacer una película muy en puerto, que también puede haber una crítica de alguna manera a este tema de, bueno, sí, está el celular, pero luego necesitas un programa y luego te piden postproducción y va siendo muy caro todo, ¿no? Pero también esos pasos hay que cuestionarlos, ¿no? Y podemos tener algo hecho de una manera muy artesanal, que sería quizás la palabra para expresar lo que hicieron todos estos cineastas y de un valor creativo y artístico muy importante, ¿no? Y aquí, la película de Seis horas durmiendo de Andy Warhol, hay un, puse este paréntesis y puse este libro que está muy bueno también, que se llama Contra la cinefilia, de un escritor español, Vicente Monroy, y puse aquí modo de recepción de una película. ¿Qué quiere decir con esto? Así como hay modos, o digamos, situándonos en este caso, todos estos modos diferentes en los que podría ser una película, digamos que también habría que ver si la recepción, es decir, como espectador, también puede haber un cambio, un cambio de paradigma y un cambio de modo de cómo ver esas películas, ¿no? Y él cuenta en este libro que es una, digamos, así súper resumido, es una crítica contra los cinéfilos que digamos que uno de los casos más extremos era ya valorar mucho más el cine que la vida misma, ¿no? Estar más tiempo en el cine que en la vida, ¿no? Entonces él hace ahí una crítica al respecto de esto, y menciona como una película de este tipo, ¿no? Que es como completamente imposible de ver, con una atención que nos requeriría, digamos, una historia más nacional de acción, vamos a decirlo de una película de acción, algo que se tiene que ir siguiendo. Él decía, bueno, pusimos esta película de Andy Warhol, de esta persona durmiendo seis horas, y lo que hizo fue también, digamos, íbamos comentando la película, y íbamos de la película a nuestra conversación, y diferentes temas iban saliendo, ¿no? Entonces también quizá una manera creativa de ver una película también puede ser de estos otros modos, ¿no? Digamos, no con una atención total, sino también permitiendo que otras cosas sucedan, ¿no? Dependiendo del contexto y demás, ¿no? Pero bueno, es una parte para no solo pensar quizá en la creatividad de la exposición de la película, sino en la creatividad de una recepción también, ¿no? Pero bueno, un poco se los dejo ahí. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta o algo, también pueden, no sé si aquí se activa la manita y esas cosas, pero preguntar lo que quieran. Vamos con la siguiente, por favor. Ah, bueno, aquí es un fragmentito para descansar un poco de todo lo que te estoy hablando. Un fragmento de una película de Jonas Mekas, que prácticamente digamos que, claro, puede haber otros ejemplos por ahí antes, pero me parece que fue como que el que consolidó esta idea del cine diario, que también lo pongo porque sigue influenciando muchísimo al cine contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este fragmentito dura, creo que como tres minutos. Gracias. 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 Esta máquina. Perdón que se le llaman planchas tipográficas. Que revolucionaron, por ejemplo, la la imprenta, no? de poder hacer muchas copias, ¿no? Entonces el cliché también, en esta idea de copia, de pa, 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 tenemos esta otra, ¿no? Este es un ejemplo de los sellitos de la escuela, ¿no? El de platica demasiado en clase. Eso sería un tipo de estereotipia, que es como digamos, ahorita nos vamos a ir un poquito sobre esa palabra, que es un sinónimo de cliché, ¿no? Bueno, entonces, bueno, un poco para centrarnos en la idea de repetición de lo mismo, ¿no? De impresión de lo mismo, y digamos que la creatividad, justo como decíamos antes, es lo inesperado, ¿no? Y el cliché es, digamos, que lo mismo, podríamos decir así. Y nos vamos a ir con este sinónimo de cliché, de estereotipia, que también hemos escuchado, ¿no? Ah, bueno, eso es muy estereotipado y demás, que también viene a ser como algo que no tiene novedad, en un sentido. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Ok. Y bueno, las estereotipias, ya en una cuestión conductual, vamos a verlo así, son movimientos involuntarios, coordinados, no propositivos y rítmicos, que se realizan de una forma idéntica en cada repetición. Digamos que es cruzar los brazos o rascarnos de alguna manera, o cruzar las piernas, perdón, también. Y a veces pueden ser hasta un cierto punto normal, pero luego también pueden ser patológicos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de estereotipias en pacientes con autismo y demás. Y a mí me pareció interesante también cómo los animales, sobre todo los animales que están en los zoológicos, adquieren esta, digamos, estereotipia, ¿no? Esta enfermedad, digámoslo así. En animales se cree que los comportamientos estereotipados son consecuencia de los ambientes artificiales, digamos, en los zoológicos, que no permiten a los animales satisfacer sus necesidades conductuales normales. Entonces, lo estereotipado un poco viene a ser esto que, digamos, lo que les comentaba antes de sentirnos, digamos, encerrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí como un poco de, también, de polémica o de una provocación, pongo la creatividad, es una respuesta de resistencia a la cultura y su ambiente artificial y estereotipado, ¿no? Es decir, que nos encontramos en un ambiente totalmente, y a lo mejor lo vamos a ver específicamente, digamos, en el cine, de películas repetitivas, de gestos repetitivos, que van causando, digamos, un tipo de malestar, ¿no? Por ahí hay un libro de Freud, del malestar en la cultura, que podría resonar un poco con esto, pero cómo, digamos, que justo tratando de relacionar esto, bueno, de la naturaleza y este impulso creativo de la hierba, este salir del molde, este salir de las cosas que, de alguna manera, nos oprimen, digamos, mental o emocionalmente, ¿no? Digamos que por eso quizá buscamos la creatividad, es una respuesta a esta, o una resistencia a esta cultura, y como lo pongo aquí, el ambiente artificial y estereotipado, cómo les pasaría a los animales que, no sé si han visto, yo lo vi acá en el zoológico de, se llama el Sumat, en Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez, movimientos que los animales van y vienen, por ejemplo, en un mismo lugar, ¿no? Y luego también se empiezan a morder las patas y demás, es un estrés, básicamente, ¿no? Un estrés que a lo mejor también de alguna manera nosotros lo podemos expresar, ¿no? Ante, digamos, el ambiente cinematográfico que nos rodea, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, es una... ¿Por qué puse ahorita como, digamos, una crítica, digamos, a la cultura, ¿no? Bueno, damos el siguiente... La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es provocador este... Esta frase, ¿no? La cultura no es tu amiga, que es de Ténez Maquena, que fue un etnobotánico, filósofo, también un gurú de los psicodélicos, con una teoría interesante también, que se llama el mono dopado, que no sé si la han escuchado, pero es la idea de que la revolución cognitiva, es decir, lo que provocó, digamos, ir del homo erectus a los homo sapiens, fueron los hongos, ¿no? Los hongos potenciaron el cerebro y ya nos convirtió en lo que somos ahora, y además de... También, digamos, que mejoró la vista, la percepción, ¿no? Hubo más contraste en la mirada y se podía ver más al horizonte ya para poder tener un hombre de pie, ¿no? O un chango de pie, que también si damos un pasito para atrás, pues seguimos siendo primates, ¿no? También eso está interesante. Y bueno, esto que comento, también digamos que parte de toda la presentación, la quiero... Quiero comentar al respecto de esto que dice en este asterisco que puse, de las frases contundentes, contundentes no sirven a la verdad, sino a la polémica, ¿no? De... Que dijo Borges. Entonces, pues decimos ciertas cosas con cierta contundencia, no para darnos la verdad, bueno, al menos, este... A ti me gustaría que se viese esto, sino para mover nuestro pensamiento, ¿no? Para entrar en una discusión y contrastar... Pues opiniones y percepciones, ¿no? Que justo sirven estas frases para, digamos, desestereotipar un poco, digamos, las preconcepciones de cualquier cosa, ¿no? Pero... Bueno, me gustaría que viéramos este video porque habla de algunos conceptos de los que hemos mencionado hasta ahora. Por favor. ¿Qué es la civilización? ¿Qué es la civilización? Es 6 billones de personas intentando hacerse feliz por estar en los brazos y estando en los brazos y estando en los brazos y estando en los brazos. Es... No es una situación agradable. Y todavía... si te danse al bento y velo y resulta en este planeta y velo y vemos que tenemos el dinero, el poder, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento, la cultura, el amor y el conocimiento para producir un tipo de humanidad. pero somos led por el menos de la gente, el menos inteligente, el menos noble, el menos visionario, somos led por el menos de la gente, y no podemos luchar contra los valores dehumanizados que se han dado como control iconos. Esto es algo que... no quiero que quede en este tema, porque es una lectura en sí misma, pero la cultura no es tu amigo. La cultura es para otras personas conveniencias y la conveniencia de diferentes instituciones, churches, empresas, tax collection schemes, lo que sea. No es tu amigo. Es insultos a ti, disempresas a ti, usas y abusas a ti. None of us are well treated by culture, and yet we glorify the creative potential of the individual, the rights of the individual, we understand the felt presence of experience is what is most important, but the culture is a perversion. It fetishizes objects, it creates consumer mania, it preaches endless forms of false happiness, endless forms of false understanding in the form of squirrely religions and silly cults. It invites people to diminish themselves and dehumanize themselves by behaving like machines, meme processors of memes passed down from Madison Avenue and Hollywood and what have you. How do we fight back? It's a question worth answering. Where is this planet as an organism going? Same question as how do we fight back? I think that by creating art, art, man was not put on this planet to toil in the mud, or the god who put us on this planet to toil in the mud is no god I want to have any part of, it's some kind of gnostic demon, it's some kind of cannibalistic demo urge that should be thoroughly renounced and rejected. By putting the art pedal to the metal, we really, I think, maximize our humanness and become much more necessary and incomprehensible to the machines. Thank you so much. Thank you so much. Well, I think, quite provocative the words, but I would just say this idea of the beginning, that we were asked about what the cinema is and what other things are, we stop, 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 and we stop, que nosotros no lo construimos al alcance de nuestras posibilidades, pero dejamos de ser autómatas, ¿no? Y digamos que aquí propone que el arte es una vía hacia esta libertad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Ok, bueno, hablamos de esta estereotipia, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos qué hacer frente a los estereotipos cinematográficos. Get out of the school, me acuerdo mucho de esta frase que viene en una conferencia de Herzog. No sé si la mayoría de aquí o los que están son estudiantes, pero bueno, también es una provocación de Herzog. ¿Por qué? Justo porque, digamos que la escuela moldea, ¿no? Moldea los modos de hacer cine en este caso. Y él propone ver a caminar el mundo, es decir, obtener la experiencia para poder expresar de una manera más íntima, profunda, digamos, no estereotipada, pues las cosas que uno quiere expresar en una película, ¿no? Digamos que entre más experiencia tengamos, lo vamos a hacer más real, vamos a decirlo de esta manera. También he escuchado de un escritor que se llama César Aira, que digamos que las mejores obras artísticas las hacen los jóvenes. Justo por esta, digamos, rebeldía y esta falta quizá más de miedo que se va enquistando un poquito más en la adultez, que se supone que habría más experiencia y se crearía algo mejor, pero bueno, ahí están esas dos ideas. Otra podría ser, por ejemplo, hacer una parodia de los géneros. ¿Por qué? Y ahorita voy con un poco esta parte que puse aquí de este libro que está muy bueno también de Henry Bershon de La Risa. Justo los géneros, pues ya son, digamos, modelos estereotipados, ¿no? Claro, está obviamente esta parte donde sobre cada género uno puede innovar también, que eso también sería muy importante. Pero en este libro de Bershon se me quedó mucho algo que dice que la risa es muy importante en una sociedad porque justo cuando algo ya está súper, digamos, enquistado en todos los modos de la cultura, la risa justo lo que hace es dar cuenta de eso, de eso que se ha estereotipado, de eso que es un cliché, ¿no? En la sociedad. Entonces la risa justo, la risa solo puede actuar sobre aquello que ya está muy repetido, ¿no? Es decir, claro que necesitamos obviamente los hábitos y demás para, pues, básicamente llevar la vida, la vida social también, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez, una vez sí me llegó a pasar una sensación de saludar a una persona y todo nuestro intercambio, pues, ya saben, ¿no? Como de, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y tú, ah, bien. ¿Y cómo vas? Ah, pues, todo bien. Y tú, ah, bien la familia. Pero a mí me empezó a dar mucha risa porque sentí eso tan estereotipado, tan de que, bueno, es lo que siempre se dice, pero pues son como pequeñas llaves sociales para poder convivir y hacer avanzar las cosas, ¿no? Pero justamente, pues, la risa se viene a reír de todos los modos, de todas las formas, ¿no? La política de cualquier espacio para romper eso que se ha cristalizado, eso que está duro, ¿no? Eso que ya no tiene movimiento, ¿no? Digámoslo así. Y hay algo interesante también que dice, si todo estuviera constantemente en movimiento y si estuviéramos siempre en el presente, no habría risa, ¿no? Porque no habría, no habría oportunidad de que se, digamos, coagularan estos hábitos porque hubiera estas repeticiones, ¿no? Pues solo en las cosas que se repiten y son lo mismo, ahí puede entrar la risa justo para dar cuenta de que algo ya está muy estereotipado, ¿no? O, bueno, aparte de esto, hacer una parodia de los géneros, por ejemplo, como Sky Movie sería un ejemplo a lo mejor, o transmutarlos, por ejemplo, utilizar aquello que ya está estereotipado y transformarlo. Es decir, como esta idea del falso documental, ¿no? Tenemos el documental y sabemos cómo se ve un documental, cómo se escucha, cómo se ve, ¿no? Cómo se siente un documental. Cámara movida, personajes hablando a la cámara, etcétera. Entonces, eso, para mí al menos, yo creo que hay otros ejemplos, pero para mí este de La Bruja de Blair fue como un hito en este sentido del falso documental en el que fue totalmente esta sensación o este esta operación de transformar lo que era en un documental en una película de terror, de ficción, ¿no? Pero utilizando como todo lo que ya estaba cliché del documental. Y ahora, el falso documental creo yo que también ya se transformó en un cliché, ¿no? Ya podemos ver algo, inclusive ya desde el inicio, ¿no? Te lo plantean casi como que pues es la idea de falso documental pero ya no te la crees porque ya sabes que es una película de ficción, Entonces también ya se hizo un clique de ese género, entonces también aquí podría entrar la risa para justo abrir las posibilidades nuevamente, ¿no? Otra idea, volver a nuestra percepción, una vez un amigo mencionó, un amigo cineasta que me hizo muy interesante de que digamos que antes el cine partía de las sensaciones de lo que de la realidad, de lo que vivíamos en la realidad y después el cine, él ponía de ejemplo a Tarantino parte del mismo cine, es decir, de las maneras en que ya está construido el cine, digamos, en todas las reglas, en todos los justos estereotipos de una conversación, bueno, plano contra plano y demás, de todo el lenguaje básicamente, ¿no? Del lenguaje cinematográfico ya se hacen las películas a partir de ese lenguaje, ¿no? Entonces, una manera de poder ser creativos sería volver a nuestra percepción, a las maneras en que nosotros aquí pongo, ¿no? ¿Cómo vemos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo sentimos? Y pongo aquí como ejemplo, ¿cómo filmaríamos un recuerdo o un déjà vu? ¿No? Es decir, por ejemplo, esto que se le llama el flashback, ¿no? ¿No? Normalmente, digamos, el modelo más estereotipado es, ok, estamos en el presente de la película en colores y luego vamos al flashback y es el blanco negro y con cierto efecto difuminado y demás, ¿no? Entonces, este sería un cliché de cómo representar un flashback o un recuerdo y es decir, nos preguntaríamos, ¿nosotros vemos así un recuerdo o cómo lo sentimos? ¿Y cómo lo representaríamos? ¿Cómo lo filmaríamos? ¿No? Y ahí sería un gran reto creativo o un déjà vu. A mí me parece interesante, nunca lo he intentado, pero cómo filmar un déjà vu, la sensación del déjà vu, ¿no? Ahorita recuerdo también que con respecto a esto, por ejemplo, los actores y las maneras de cómo los actores expresan sus emociones. hay ahí un ejercicio está en YouTube de Anne Renoir y que dice ahí trabajo con actores, no me acuerdo, pero justo lo que resumidamente lo que él intenta es primero quitar todas las representaciones falsas digamos, de una escena dramática, ¿no? que están leyendo el John con una actriz. Entonces, quitar todas las sensaciones o clichés de, por ejemplo, cómo representar, cómo hacemos actuar la tristeza o cuando estamos enojados, ¿no? Entonces, reaccionaríamos primeramente a lo que ya hemos visto, digamos, en el cine de cómo una persona está triste, ¿no? o enojados y digamos que estamos siendo clichés, no estamos viendo al interior de la emoción, estamos representando ya la representación de cómo se ha hecho, de cómo se ha visto ese sentimiento visto en una película, ¿no? Entonces, es un poco esta misma idea de volver a nuestra reflexión. Y, bueno, aquí contraparte de lo que vivo ahora de la cultura de su amiga, en el sentido de que también indagando digamos, aquí pongo como tal, ¿no? Nuestra raíz para encontrar distintas concepciones y filosofías, por ejemplo, del tiempo y el espacio, Y en este sentido cada cultura tiene una también originalidad en ese aspecto y creo que ahí también podríamos buscar para agregar, digamos, a nuestro proceso creativo diferentes concepciones que a lo mejor nos propone, por ejemplo, por decir, la civilización o por resumir, ¿no? Podríamos buscar otras maneras de pensar y otras maneras de sentir o de imaginar y de ahí también quizá podamos inspirarnos a nuestra propia creación. ok, seguimos con con la siguiente diapositiva. Ok, aquí un poco lo que mis propias percepciones de ciertas tendencias del cine contemporáneo, es decir, ¿en qué etapa está sobre todo, digamos, hablando del cine de arte, vamos a en qué etapa está de la creatividad, ¿no? Y obviamente estas son algunas ideas, puede haber más, pero pienso, por ejemplo, aquí con que sigue siendo el aglutinador de todas las artes, ¿no? Esto de lo que, digamos, se quejó en su momento Chaplin y otras personas sobre que no, es que el cine no es combinar todas las artes, sino el cine debe tener su propia originalidad, su propio camino como un arte cinematográfico con su propio lenguaje, sus propias reglas y demás, pero digamos que yo veo que más bien esa es una ventaja del cine, que pueda incluir todo lo demás, ¿no? La música, la literatura, el teatro, etcétera, la danza, inclusive, que vamos a ver aquí, esa es una de sus grandes potencias, pues sí, de absorber y transformar, eso me parece muy interesante, ahorita con las redes sociales también, todo lo que pasa a nivel visual, que también hay creaciones muy propias, si lo quieren ver así, a lo mejor de montaje y de otro tipo de ritmo y demás en Instagram o en TikTok o etcétera, de todas maneras siento yo que muchas de ahí, aparte de que vienen del cine, también el cine lo puede integrar, o sea, también el cine los puede integrar para crear toda esta mezcla de artes y que resulta en una película digamos creativa en el mejor de los casos, ¿no? Y digamos que lo que yo veo es una constante mezcla de géneros y el collage, el collage, esta idea también que en un momento fue muy importante para, digamos, el arte, la idea del collage que sigue manteniendo en el cine y inclusive está este género, lo podríamos decir así, del documental creativo. No sé si lo han escuchado, pero tiene relativamente poco, digamos, esta idea de documental creativo y pienso ¿por qué? Porque ahora se está tomando mucho la idea de documental creativo. Pongo aquí porque aparte, porque parte, perdón, de una realidad sin género a la cual se le agrega todo tipo de estrategias creativas, ¿no? Es decir, es el documental más ciencia ficción, fantasía, performance, teatro, danza, pintura, dispositivos digitales, filmar en película 16 milímetros y demás que está muy de moda ahorita. Creo que también estas cosas ya se están haciendo un cliché, pero también el archivo o phone footage, ¿no? El cine diario, incluir música, silencio, juegos visuales, abstractos y juegos sonoros también. Creo que ese es uno de los momentos que ahorita se encuentra en la creatividad en el cine contemporáneo de hacer todas estas mezclas en una sola película, ¿no? Eso es lo que a mí me parece por algunas cosas que he visto y que insisto que creo que ya también se está haciendo un cliché. Entonces ya también por ahí la risa debería empujar estas cosas, por decirlo con lo que hablábamos antes del libro de Bercon. Porque también ya se está cristalizando, ya se está haciendo un modo casi, ok, es cine de arte, es cine artístico, más personal, sin estas presiones de la industria y demás, pero también se está haciendo un cliché, ¿no? Y eso habría que ser muy críticos con estas formas también, ¿no? Y bueno, la importancia del sonido que ha crecido también demasiado en los últimos tiempos en que hay mucho para trabajar también por ahí. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, y bueno, un par de ideas sobre algunas cosas que, digamos, se pudieran hacer creativamente, que he pensado, qué cosas dentro de este panorama actual todavía hay por explorar, ¿no? Pienso en una, supongo, sobre una nueva actuación de los no actores. Entre la no expresividad doniana y la naturalidad cotidiana, encontrar una tercera vía derivada de la interacción con redes sociales. Es decir, no sé si han visto películas donde la autorización de actores, ¿no? No sé, por ejemplo, el cine de Amescalante de Regadas, ¿no? Que utilizan, digo, de la no expresividad bresoniana, ¿no? Que Breson también fue un director muy importante, muy revolucionario también, con un libro, Notas sobre el Cinematógrafo, está muy bueno, son como pequeños frases, pequeños aforismos que también mueven mucho el pensamiento y los clichés y a intentar otra cosa, ¿no? Al menos desde su punto de vista y su idea era de que los actores fueran completamente inexpresivos porque así, digamos, que podía aflorar la cosa más profunda, ¿no? De cada persona. Eso es lo que, en resumen, digamos, lo que intentaba buscar y hay muchos, digamos, directores que, y directores que hasta ahora contemporáneamente lo he seguido viendo, van con esta idea de Breson de los actores, ¿no? Actores inexpresivos con diálogos muy secos y demás, ¿no? Sigue siendo una influencia muy grande en el cine contemporáneo. Y pienso yo que ahora, y les digo, también Breson utilizaba no actores y ese es como un principio, ¿no? Porque los actores pues están muy influenciados por el teatro, son demasiado exagerados y demás, ¿no? Entonces, pienso que ahora que cada uno de nosotros es un tipo de, pues, si no de actor, pero ya estamos demasiado acostumbrados a la, a las cámaras, ¿no? Que nos motivan también a, a expresarnos. Ya no existe tanto esta pena, esta pena que antes, digamos, que uno le ponía la cámara a alguien y era, bueno, o así, ya esta misma condición de, de haberse acostumbrado puede dar pauta a un tipo de nueva actuación, ¿no? De los, de los new actors, por decirlo así. Tampoco, eh, he desarrollado tanto esto, pero me parece algo curioso. Eh, y esta frase de mis amigos fue algo que puso una, una amiga ahí en, en Facebook, ¿no? De que decía, oye, no es por criticar, pero ahorita siento como ciertas personas que he conocido como que actúan como caricaturas. Me pareció muy curioso, ¿no? También como, a lo mejor también ya el medio audiovisual, eh, pues, este, nos ha impregnado demasiado, ¿no? Que también ya nuestros reflejos, pues, responden a eso, a esas imágenes, ¿no? También digamos que ya hay esto, se ha tocado antes, eh, algunas personas han, han hablado de esto y escrito, eh, sobre cómo nosotros digamos que también ya somos una imagen más, ¿no? De toda esta masa audiovisual, eh, y por ahí, por ahí podría, podría haber algo, ¿no? Otra cosa, eh, más experimentación, pongo con la cámara subjetiva, es decir, desde el punto de vista de la cámara, eh, porque ya que está, va, habrá o está viendo, no sé qué tanto trascienda una transformación de los planos cinematográficos y la tensión con las realidades virtual, ¿no? Es decir, eh, ya digamos, ver, no he visto ninguna película, ya hay alguna, eh, he visto algunos videos de realidad virtual, no películas como tal, pero sí, la idea del plano, es decir, ya el espectador pone el plano, ¿no? ya no tienes, eh, eh, la, la dirección total de la mirada, digo, si ya no estabas totalmente en el plano cinematográfico, ahora menos, ¿no? Entonces digo yo, bueno, todavía desde, desde el cine ahorita, como, como aún existe, este, de esta manera convencional, podríamos situar todavía la experimentación en el punto de vista del campo, porque todavía podemos nosotros dirigir un poco la mirada, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que por ahí también puede haber una, una experimentación, eh, y les digo, con la realidad virtual que me hace interesante, porque ya no, o sea, ponle que tú tienes una serie de imágenes y el, el espectáculo, a lo mejor va a ver la que, la que quieres, o verá la que no quieres exactamente, o, o estás bien con que veas las dos, o dónde vas a llamar la atención, con, con algún sonido, o demás, y más interesante, como tal, nada más, este, eh, el hecho mismo, ¿no? Y, eh, bueno, vi hace poco esta película de, de la, la investigadora y los investigadores buenísima, de, de Agnes Barra, que me pareció como, sí, pongo aquí madre de, de los influencers y youtubers, porque eso me pareció, ¿no? Pero obviamente con capas y una profundidad, pues, mayor, este, en general, vamos a decirlo así, de lo que he visto, seguro a lo mejor hay, hay cosas más interesantes por ahí en la red, pero, eh, se ve como un punto de partida, lo que ahorita, un, un youtuber, este, de arte, no sé cómo se podría decir, podría influenciar de, de aquí, ¿no? Este, de esta, esta forma más relajada, esta forma muy, muy lúdica, muy directa, ¿no? con, con, con el mundo, con las personas, eh, y es muy conmovedor, ¿no? Entonces, este, no sé, se me ocurrió esta, esta idea cuando, cuando la vi, dije, bueno, sí, esto es el cine, siempre da pauta a después a lo que va a pasar en otras áreas del, del mundo audiovisual, ¿no? Eh, no sé, otra cosa, como hablábamos antes del sonido, se me ocurre como, eh, también el fuera de campo, ¿no? Es decir, tan saturados estamos de imágenes y demás, que entonces se vuelve más importante lo que está alrededor de la imagen, todavía más que la imagen misma, lo que llamamos fuera de campo, ¿no? Lo que no se ve. Entonces, por ahí también podría haber un poco más de, de experimentación, a mi parecer. vamos con la siguiente, por favor. Bueno, ya para ir cerrando, pues bueno, digo, este, eh, podrían decir, bueno, este tipo habla mucho de creatividad, y a lo mejor es muy creativo, pero bueno, aquí hay algunos ejemplos para, para poner a lo mejor un poco a prueba, de, de dos pedacitos de, de, de dos películas mías, esta primera de, del 2015, que, eh, aquí intenté una, una experimentación, digamos, con los, con los, este, los subtítulos, ¿no? Eh, normalmente, pues siempre, eh, hacemos la, hacemos una película, y normalmente, bueno, estas películas que se muestran en festivales, bueno, van traducidas, eh, al menos al inglés, ¿no? Entonces dije, bueno, esta es la, la repetición, y es, digamos, de poner los subtítulos, y ahí están. Pero bueno, ¿qué pasa si movemos un poco también? Eh, Alex Fili se puede ver, este, en línea, ahí está, en mi página de YouTube, igual ahorita les pongo el link, y este es un pedacito, eh, del final nada más, para que vean una, algo que me pareció personalmente, pues interesante, eh, y creativo, con respecto a los subtítulos. Si quieren, le damos play, por favor. Está un poco oscura la imagen, pero bueno. Observe a mi alrededor. Descansé un momento. Descansé un momento. No. Descansé un momento. Descansé un momento. Descansé un momento. No recuerdo cuánto tiempo caminé. No recuerdo cuánto fue el tiempo. No recuerdo cuánto tiempo caminé. Me perdí. Abandoné el cuerpo. Abandoné el cuerpo. Bueno, aquí no les di un poco de contexto, pero es una película donde una persona está prácticamente toda la película en su casa, que es un cuarto grande, y en un momento hay una situación ahí y aparece en este bosque. Entonces, aquí fue como esta idea de, bueno, ¿por qué si todos los elementos de una película están en movimiento, por qué los subtítulos no? ¿Por qué solamente tienen que cumplir solamente esa función de traducción? Y se me hizo interesante porque dije, bueno, esto no se podría ver si la película solo se viera en español, ¿no? O sea, como una fuerza, hay como una capa más donde los subtítulos van respondiendo, digamos, a la voz y justo se van saliendo como se va la voz también. Y luego, digo, toda la voz durante toda la película es masculina y luego viene esta voz femenina, ahora ser la conciencia del personaje. Y dije, bueno, también le cambio el color, ¿no? O sea, para como dar esta reacción también de diferencia. Entonces, bueno, es como una manera de experimentar con los elementos, todos los elementos que componen una película. Y vamos a la siguiente, por favor. Que es esta película que se presentó en el Libre Cinema Festival de por allá. Y es el inicio de la película. Y aquí hay también, como en el otro, había como dos momentos de experimentación, tanto en el movimiento como en el cambio de color. Aquí también es, digamos, una película, el cliché es empezar con todas las asociaciones y tales, los fondos que tuvo la película, ¿no? Entonces, también aquí va un poco de un juego con eso, ahorita les comento. Y también dije, bueno, ¿no? Como la música estaba escuchando, ¿cómo se puede integrar? Estaba escuchando en ese tiempo mucho rap mexicano. Y dije, bueno, quiero, digamos, que dar casi un tipo de manifiesto del cine experimental en una rola de rap, ¿no? O sea, tengo ganas de rapear. Entonces, este es el inicio de esta película de experimentos en la vida del músico, que también está ahí en mi página de YouTube. Y aquí le podemos dar play, por favor. Está bien, mira, yo no sé de tus narrativas, porque mi cine es estallido y no entiende de teorías. Está bien, mira, yo no sé construir personajes, pero tomo tu cerebro y lo revuelvo en mi montaje. Ya lo sé, mis películas no hacen dinero, no, porque siempre filmo y hago lo que quiero. Ya lo sé, soy un pinche perante, pretencioso, pero entiende cabrón que experimentar es contagioso. Eso no chingues, con tus pelis en tres pinches actos, te crees, Diego, ya hace más de dos mil años. Confieso, exagero y pierdo simpatía, porque me enloquece la cinematografía. Bueno, esto fue un poco también de parodia, por ejemplo, de esas primeras organizaciones y demás que aparecen ahí en el Instituto para los Cines Improvisados, que obviamente no existen, y el estímulo latinoamericano para el cine amateur, que tampoco existe esta institución. Y bueno, un poco de lo amateur, regresando, se me olvidó mencionar un poco esta palabra que rescataba mucho Bracash del cine amateur, no como cine no profesional, o también enorgulleciéndose de no ser profesional y amateur relacionándolo más con el amor, como un acto de amor, un acto personal, íntimo, con solamente esa pretensión, por decirlo así. Y bueno, fue este juego de decir, bueno, y incluyendo lo lúdico, ¿no?, que también debe tener la, lo que decíamos, la creatividad de poner estas instituciones falsas, y bueno, y la rola que es la primera rola y la única de rap que habla del cine experimental, según tengo documentado, no se crea, no se crea, pero bueno. Eso, vamos, vamos con la, con la siguiente, por favor. Ah, bueno, y un, digamos, un, este, contra todo lo que hemos hablado, ¿no?, contra la creatividad, porque en un punto también dije, bueno, ahorita sí, por todos lados se habla que la creatividad, entonces también es un cierto cliché, ¿no?, estar, estar, este, impulsando a la gente a la creatividad, pero bueno, de qué manera, ¿no? Esto lo voy a leer rápido, este, me parece, me parece más sencillo. Entonces dice, este libro nos muestra que la creatividad es una forma apenas disimulada de un mercado en continua expansión. Es un régimen que prioriza el éxito individual sobre el florecimiento colectivo y se niega a reconocer todo aquello, trabajo, lugares, personas, que no resulte rentable. Entonces aquí es más como un tema de creatividad capitalista, ¿no?, que es como la crítica que está haciendo este libro. Y eso lo cambia todo. Los lugares en los que trabajamos, la forma en la que nos dirigen y el uso que hacemos de nuestro tiempo libre. ¿Existe alguna alternativa? Mul ofrece una redefinición radical de la creatividad, incorporar la idea del florecimiento colectivo y libre de la tiranía del lucro. Por eso les mencionaba justo antes lo de esta idea de lo amateur, ¿no? Y todos estos movimientos y cineastas que sí, creo yo que apelaban mucho a la creatividad, pero era desde otro sitio, desde otro lugar, más en la necesidad de la expresión y no tanto del lucro. Entonces también habría que ver la creatividad, bueno, hacia dónde se puede llevar, ¿no? Y vemos en la siguiente diapositiva, por favor, de un artículo que, digamos, buscando esto, bueno, creatividad desde recientemente y todo, y me encontré con un artículo de uno de los hombres más ricos de México, apelando a la creatividad, dice que considera que la creación de burocracia frena el desarrollo de las organizaciones, pero ve necesario eliminarla y en su lugar incentivar el pensamiento intuitivo y la creatividad empresarial, que es otra palabra, la intuición, está muy relacionada con esto y que no se había mencionado, pero vean esta idea, ¿no? La intuición, la creatividad, pero llevadas a que a una, digamos, lucro económico, ¿no? Y quizá también explotativo y demás, ¿no? Entonces, dice que en la era del conocimiento es fundamental que las organizaciones se muevan con rapidez. Entonces, yo preguntaba, ¿no? Rapidez, ¿por qué, para quién y hacia dónde, no? O sea, solo necesitamos creatividad para que todo sea más rápido, pero para que para hacer funcionar la máquina capitalista de manera ciega y con todas las consecuencias que sabemos que eso conlleva, es decir, ahí es donde tenemos que ser críticos, ¿no? Y bueno, yo ponía un poco ante esto que decía este libro de Contra la Creatividad, de que era una cuestión meramente individual, pensaría que también es una cuestión colectiva porque contribuía a la imaginación social, ¿no? A la emoción intelectual de lo nuevo. Es decir, casi que cuando vemos una película, no sé si les pasa, ¿no? Que hay algo, alguna manera nueva de combinar las imágenes, algo en el montaje, algo en lo sonoro que, pues, es una emoción también y es inspirador, ¿no? Es inspirador decir, vale, que se hizo esto de esta forma, bueno, ¿yo cómo le voy a buscar para también a lo mejor proponer algo diferente, no? Creo que también en ese sentido, aunque quizás sea un camino que les digo, pues, obviamente, uno de dónde se inspira, de todos lados, como decía Kendrick Lamar, de conversar con los niños, y que puede ser un camino individual, pero de todas maneras, digo, somos seres sociales que nuestra creación va a resonar de algún modo y puede inspirar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Un poco aquí nada más, también, este provocativo de Raúl Ruiz contra Tarkovsky, nada más sobre, porque se me vino la idea de este artículo anterior de rápido y simple, ¿no? Raúl Ruiz, que también tiene un libro que se llama Poética del Cine Imaginativo, y lo recomiendo mucho, como hasta ejercicios imaginativos que propone y de creación y demás, y que hizo muchísimas, muchísimas películas con mucho dinero, con poco dinero en dos meses, otras en tres días, porque ahí había una necesidad creativa, creo yo, muy fuerte, de estar experimentando y demás, ¿no? Creo yo que esa es una vía. La otra, por ejemplo, Tarkovsky, ¿no?, que también, digo, quien, digamos, en un punto no admira a Tarkovsky, que también planteó todo una nueva manera de mover la cámara, que también ha inspirado y se ha repetido de muchas formas, y sigue afectando el cine contemporáneo. Solo hizo siete películas, ¿no? Y, digo, también sus condiciones históricas y demás fueron complejas, también le costó mucho con el gobierno en turno y demás, que eso también no me va a dar el chance de tocarlo, pero también un buen texto social influye mucho en nuestra creatividad, hacia dónde nos va a llevar, ¿no? combinados con diferentes circunstancias y demás, ¿no? Por decir, para pensar un poco, ok, sí, la creatividad es muy positiva y demás, pero también a lo mejor, digamos, los resultados o demás que se obtengan de decir, oye, yo soy creativo, estoy haciendo esto, y no sé, a lo mejor yo esperaría esto por ser creativo, no sé, ¿no? Es muy complejo hacia dónde nos puede llevar todo este impulso creativo, por decirlo. Ok, la siguiente, por favor. Ok, y un poco, bueno, retomando esta idea, estas palabras de Jim Jarmusch, también un muy buen cineasta, de que nada es original, dice, roba desde donde sea que encuentres inspiración o alimente tu imaginación, devora viejas películas, nuevas películas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, afiches callejeros, árboles, nubes, agua, luz y sombras. Roba solamente aquellas cosas que le hablen directo a tu corazón. Si haces esto, tu trabajo y tu robo será auténtico. La autenticidad es invalorable. La originalidad no existe. Y no te preocupes en ocultar tu robo. O célebrelo si te gusta. En todo caso, siempre recuerda lo que en el Luz Godard decía. No es de dónde tomamos las cosas, lo importante es hacia dónde las llevamos. Me faltó mencionar esto también, con esta idea de que nada es original. Y todavía un pasito más decía Raúl Ruiz, les preguntaban, ¿por qué hace tantas películas y demás? Y decía, pues, porque el cine no es tan importante, ¿no? También provocativamente, digo, era su vida, fue lo que se dedicó todo el tiempo, pero era como también en esta idea de nada es original, es decir, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a crear. Y bueno, ya estoy por terminar. Nos queda solamente una más, creo. Que es esta frase. Me parece que Antonio Machado, la otra tomada por Terrade en mi famoteca. De caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y digamos que yo resumiría que este es el, justo hablábamos de los caminos. Bueno, no hay camino realmente, sino que nosotros mismos nos hacemos nuestro propio recorrido, ¿no?